5, 4, 3, 2, 1, play. ¡Suscríbete al canal! 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 y puedan ir contestando todas las preguntas que en este momento, pues, les vamos a hacer durante el desarrollo de toda la bienvenida. Adicionalmente, quiero contarles, pues, que a todos los que participen en cada pregunta, las primeras personas que participen en estas preguntas que vamos a realizar, Daniel, que es nuestro Community Manager, les estará pidiendo algunos datos básicos de confirmación, como su correo electrónico, su documento de identidad, y posteriormente, desde el área de servicio y permanencia, les estaremos enviando a su correo de Polygram, su correo institucional, el código de la tarjeta Netflix y Spotify, de acuerdo, pues, al premio que se hayan ganado en ese momento. Vamos, entonces, con la primera intervención, con la primera interacción de parte de ustedes, y lo importante es que en este momento ustedes tomen una foto y nos muestren que están siguiendo esta jornada de bienvenida. No importa si están acompañados, si están solos, si están con la mascota, no importa, lo importante es que ustedes nos hagan ver, que para ustedes también es importante esta sesión de bienvenida, en la cual, como les he dicho, nos hemos esforzado muchísimo para que se sientan como en casa. Entonces, les recuerdo nuevamente nuestras redes sociales, en Instagram, arroba Polygram Call, con nuestro numeral, mi U es el Poli. Esperamos que puedan participar, nos envíen su fotografía y Daniel nos estará contando durante la sesión cómo vamos a felicitar al ganador. Como ya notaron ese numeral, ahora también es muy importante, por favor, tomen nota, para que ingresen y mantengan abierta la página que les voy a mostrar en este momento, www.mentimenter.com, ya se las voy a mostrar, para que participen en nuestras encuestas en línea. Aparte de que ustedes puedan participar en ganarse un premio por estar súper atentos a toda la sesión, también daremos dos códigos para que ingresen en esa página, dos códigos en dos momentos distintos de la sesión, para que ustedes, por favor, voten y califiquen, pues, digamos, lo que estamos revisando de acuerdo al área que esté hablando en ese momento, y nos cuenten cuál es su punto de vista. Entonces, en este momento les voy a recordar la página. Es www.mentimeter.com, ustedes ingresan allí, por favor, mantengan la página abierta, les va a pedir un código, en el momento que la persona o el interlocutor que está hablando les mencione el código, ustedes ingresan allí y participan en la encuesta en línea. Perfecto, como ya tenemos un poco más claros, la dinámica de nuestra sesión, daremos inicio como tal formalmente a esta sesión de bienvenida que con mucho cariño hemos desarrollado para ustedes. Quiero darle la palabra a una persona muy importante para todos nosotros, sobre todo para ustedes como estudiantes, que es el ingeniero Javier Aralgo, que en este momento es nuestro vicerector de estudiantes. Javier, los estudiantes están contigo. Bien, buenas noches a todos los estudiantes que hoy comienzan. Su nueva etapa en el Politécnico Gran Colombiano, en la especialización de contratación estatal. Le quiero dar un caloroso saludo de bienvenida, aquí desde mi casa. Ustedes desde su casa me imagino que me están escuchando. Por supuesto, tendremos espacio para encontrarnos prevencialmente, seguramente cuando pase el aislamiento. Y por supuesto, pues decirles que hoy para el Politécnico Gran Colombiano, cada vez que inicia un nuevo curso, una nueva corte para el Poli, es un momento de felicidad y de gran orgullo. Y para ustedes, pues una bienvenida muy especial de parte del rector y de todas las directivas, de todos los profesores que hacen parte de la familia del Politécnico Gran Colombiano. Es muy importante, sobre todo ese mensaje hoy en día de no parar. Yo creo que el que ustedes hayan tomado la decisión de iniciar su formación postgradual, es significativo, es muy importante, es un mensaje hacia el país de no parar, de no detenernos, de continuar independientemente a las limitaciones, independientemente a la crisis, independientemente a lo que hoy surge y pasa en Colombia, en Bogotá y en el mundo entero. Yo creo que es un mensaje de optimismo, muy positivo y muy interesante para ustedes, para sus familias, para Colombia y para el mundo entero. No paremos, sigamos adelante. El Politécnico Gran Colombiano les permitirá desarrollarse y formarse en esa especialización de contratación estatal. Estaremos muy pendientes de todo lo que ustedes requieran en esta primera etapa y, por supuesto, en todo el año de desarrollo de sus posgrados. Tendremos la oportunidad de encontrarnos presencialmente, como les decía, pero seguramente, desde hoy y aquí en adelante, ustedes van a identificar y van a saber por qué en el Poli somos diferentes, por qué en el Poli nos dicen que somos una institución diferente en cuanto a la innovación, en cuanto a la calidad y, sobre todo, en cuanto a la esmera y a todo el compromiso que tenemos para llevar a los estudiantes a ustedes lo mejor de nosotros para su formación y para su desarrollo. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Un abrazo muy cordial, muy afectuoso. Estamos para servirles, para atenderlos. Por favor, levanten la mano en cualquier circunstancia. Es muy importante escucharlos y entender qué está pasando. Queremos que ustedes tengan la mejor experiencia aquí en el Poli. Somos un gran equipo comprometidos al 100% con nuestros estudiantes. Hoy somos una universidad con más de 54,000 estudiantes en 852 municipios de Colombia, realmente con gran impacto a nivel de pregrado y de posgrado en lo presencial y en lo virtual. Entonces, el poderlos hoy recibir a ustedes, el poder hacer esta bienvenida que siempre la hacemos de manera presencial, pero hoy la hacemos de manera virtual, para nosotros también es un orgullo y es un momento de felicidad y de gran satisfacción poderlos atender, recibir, escuchar y, sobre todo, mostrarles el camino de esa formación que ustedes quieren a nivel posgradual. Nuevamente, bienvenidos a todos ustedes, una bendición especial, que Dios nos bendiga, que nos muestre el camino y, por supuesto, un agradecimiento a todo el equipo del Politécnico Gran Colombiano que permite hacer esta bienvenida virtual para mostrarles el camino y saber y que ustedes entiendan un poco la filosofía de lo que es el Politécnico Gran Colombiano, conozcan su decano, conozcan los servicios que ustedes van a tener y, bueno, y que cada vez entiendan por qué en el Poli nos dicen somos diferentes, somos Poli. Bendiciones y muchas gracias por su preferencia con nuestra institución. Bendiciones. Hola, soy Leonardo Gil, su rector. Hoy, siento un gran orgullo y felicidad al compartir con ustedes el inicio de esta nueva etapa de sus vidas que representará importantes desafíos, responsabilidades y aprendizaje que tendrán de la mano de todo el mejor talento humano del Politécnico. con el fin de brindarles una visión más amplia del mundo y con las herramientas adecuadas para que se desarrolle. Disfruten de estos años, pónganle en todo el empeño que con seguridad traerán mejores cosas para ustedes. Finalmente, no me queda más que desearles muchos éxitos en esta nueva etapa de sus vidas. Bienvenidos al lugar que les pertenece. A continuación, tengo el placer de presentarles a nuestro equipo de trabajo. Desde la Vicerrectoría de Crecimiento estamos muy orgullosos de darles un cordial abrazo de bienvenida a cada uno de ustedes que a partir de este momento se incorpora en el Politécnico Gran Colombiano que a partir de hoy será su caso. Estamos felices de contar con líderes emprendedores que realmente llegarán a transformar Colombia. Son parte de nuestro grupo de diferencias, así que sáquenle muchísimo provecho. Nosotros estamos acostumbrados a romper paradigmas y realmente los invitamos a que disfruten aprender no solo dentro del aula de clase, sino todo lo que Poli pone a su disposición para su proceso de formación como profesionales que transformarán el mundo. Hoy es un día feliz para todos nosotros, para la comunidad Poli. Hoy les queremos dar la bienvenida a esta gran institución, una institución que los acoge y que realmente van a caminar con ustedes para que ustedes logren el éxito, el futuro y que ustedes puedan contribuir al progreso del país. La educación es el pilar más importante del país y nosotros desde el Poli, desde la Vicerrectoría del Estudiante, con todo el equipo, estaremos muy pendientes para que ustedes logren este objetivo. Estamos felices y seguramente de hoy hasta que ustedes terminen los acompañaremos siempre en los logros, en las dificultades, siempre pensando en que ustedes sean felices. Muchas bendiciones, muchos éxitos. En nombre del equipo de la Vicerrectoría Académica me complace darles la más calurosa bienvenida a nuestra Casa de Estudios, un lugar maravilloso donde podrán desarrollar todas las competencias académicas necesarias para poderse desarrollar exitosamente en la sociedad colombiana. De parte de la Vicerrectoría de Estrategia de Administración, sean todos ustedes bienvenidos a la familia Poeta. Para este 2020 traemos muy buenas noticias para todos ustedes. En febrero de este año saldremos en vivo con nuestra nueva sede en Bogotá llamada City Campos. Es un edificio de más de 15.000 metros cuadrados dotado de la mejor tecnología y los mejores espacios para potencializar su aprendizaje. En el caso de Medellín, este año ya arrancamos al 100% con nuestra nueva sede en Bienestar ubicada en Los Colores contigo a nuestra sede presencial. Estos dos espacios los podrán disfrutar tanto la comunidad virtual como la comunidad presencial. Fueron diseñados y construidos para todos ustedes. Bienvenidos, aprovechenlos, somos diferentes, somos polis. Bienvenidos nuevos integrantes de la familia polis. Gracias por confiar en nuestra universidad. Gracias por creer en el poli. Y no les vamos a fallar. Seguramente algunos de ustedes están expectantes, ansiosos, tienen hasta temores de esta nueva etapa que inician como en su vida universitaria. Enamorarse de su carrera será el gran aliado y para eso nosotros estamos para acompañarlos en ese gran reto que todos ustedes tienen de su crecimiento personal, de su crecimiento laboral, profesional. Desde la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad queremos darle hoy a todos ustedes la más cálida bienvenida. Estoy hablando en nombre de toda la comunidad del Politécnico Gran Torriano. Estamos seguros que con sus talentos, su potencial, vamos a construir el cambio. Vamos a ser una mejor sociedad, un mejor país, una mejor empresa. vamos a potencializar y es nuestro compromiso sus habilidades, sus capacidades, sus talentos. Desde la Facultad queremos invitarte a que aproveches, a que disfrutes cada uno de los escenarios, de los espacios, de las experiencias que hemos diseñado especialmente para ti. Este es un nuevo espacio, esta es una nueva oportunidad de crecer y desarrollar tu proyecto de vida, de ser lo que tú quieres. Somos un grupo de profesores, funcionarios que estamos para ti. Por eso recuerda que el Poli es tu casa. Quiero darles la bienvenida, felicitarlos porque ahora hacen parte de una formación diferente, ahora hacen parte de una formación incluyente, innovadora, tecnológica, globalizada que nos permite brindar oportunidades en diferentes espacios para todo el país, en diferentes espacios para satisfacer las necesidades de nuestra nación. ¡Bienvenidos! ¡Somos diferentes! ¡Somos Poli! Politécnico Gran Colombiano. Cara, activa el micrófono, por favor. Luego de conocer a nuestros líderes institucionales que son muy importantes, pues son los pilares de nuestra institución, quiero recordarle nuestras redes sociales donde estamos en este momento invitándolos a participar en Instagram en arroba poligrancol con nuestro numeral MIU SPOLI para que por favor participen durante toda la sesión. Quiero contarles que ya tenemos nuestra primera ganadora, ella es Milena Bautista, les voy a mostrar en este momento la imagen que ella nos envía contándonos o mostrándonos que en este momento está siguiendo nuestra sesión de Bienvenida en Vivo. Milena, felicitaciones, acabas de ganarte tu bono de Netflix en este momento por estarnos siguiendo, estamos muy contentos de que estés con nosotros y sobre todo que realices tu especialización con el poli en este momento, que inicies esta carrera profesional con nosotros. Bueno, adicionalmente a eso, pues en este momento quiero contarles nuestra segunda pregunta para que se animen a participar. chévere si la envían también con foto para poderla mostrar a todos los que están en este momento en la sesión. Quiero que nos cuenten por qué escogieron el poli para realizar esa especialización, esa especialización que les va a profundizar en su vida académica y profesional, porque para ustedes nosotros fuimos su mejor opción en este momento. Entonces esperamos respuestas, videos y sobre todo anotaciones muy creativas. Por favor, participen para que puedan ganarse el siguiente bono. Ahora quiero invitar a Carlos Augusto García, él es nuestro decano de la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, quien tiene unas palabras muy importantes para ustedes. Carlos Augusto, los estudiantes están contigo. Carlos Augusto, ¿puedes activar el micrófono, por favor? Ya, perdón, aquí me oyen. Bien, pues bienvenidos. No quisiera, no quisiera reiterar más lo que ya seguramente nuestro vicerector de estudiantes, Javier Arango, nos dijo. es nuestra impronta, es nuestra manera de hacer las cosas. Quiero manifestarles además de lo que ya nuestros directivos han dicho en el video que preparamos para ustedes y seguramente estoy hablando por todo nuestro equipo de docentes como decano de la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad a la cual pertenecen las especializaciones que ustedes inician hoy. estamos listos, estamos listos para ustedes, estamos listos para participar con el mayor entusiasmo, con la mayor responsabilidad y el mayor compromiso para contribuir a la continuación de sus proyectos de vida. y por supuesto, además de todos estos elementos que nos han dado de desarrollos tecnológicos, de las mejores plataformas, desde el punto de vista humano estamos listos también, porque nuestra manera de hacer las cosas es la cercanía y más en estos momentos de coyuntura donde estamos viviendo cada uno en nuestras casas, en esta mi casa a la que están ustedes cordialmente bienvenidos, estamos aquí y más en estos momentos decía tenemos que tener muchos espacios de cercanía y esa cercanía la da la calidad humana de nuestro equipo, la calidad humana de nuestros docentes y la calidad profesional desde luego. Entonces aprovechen todos los espacios de comunicación que puedan tener con ellos, seguramente vamos a tener la posibilidad de encontrarnos en vivo y en directo, no sé hasta cuándo podamos darnos un abrazo cuando podamos tener una cercanía mucho mayor pero sientan ese espíritu y esa calidad y esa calidez que nosotros tenemos en nuestro equipo humano. Muchas gracias a ustedes por ese voto de confianza en nuestra institución y porque nos permiten a nosotros también y seguro estoy hablando en nombre de los profesores de desarrollar también nuestro proyecto de vida que es la educación desde luego. Tenemos los mejores profesores, estamos listos, muy bienvenidos y seguramente nos vamos a poder tomar este café de manera presencial. Va a ser muy agradable conocerlos y muy agradable compartir con ustedes. Estoy a su entera disposición y también todo nuestro equipo de docentes. Bienvenidos y que tengan una feliz noche y cuídense por favor. Es nuestro deber. Gracias, Carlos. Un gusto por tus palabras, por esa bienvenida tan cómoda para Keck Shariza. Ella es directora de Servicio y Permanencia de la Regional Norte que está montando la estructura institucional que ha sido diseñada especialmente para atender todos los requerimientos de nuestros estudiantes. Estudiantes en los estudiantes en los estudiantes. Keck Shariza, porfa, activa el micrófono. Buenas noches, queridos estudiantes. Inicialmente, les quiero dar la bienvenida al Poli agradeciéndoles por escogernos para continuar su crecimiento profesional. Mi nombre es Keck Shariza y hago parte del área de Servicio y Permanencia. El día de hoy les mostraré cuáles son los servicios que desde esta área tenemos para ustedes y a continuación pues les voy a compartir mi pantalla para que puedan visualizar la presentación. Quiero iniciar contándoles acerca del correo institucional. El correo institucional va a ser la herramienta con las cuales ustedes van a tener contacto con la universidad ya sea en sus procesos académicos o en sus procesos administrativos. Este ítem para acceder a su correo institucional lo van a encontrar en la página de la universidad y en el campus virtual de la universidad. Aquí como se ve es un sobrecito, disculpen, donde podrán acceder. ¿Cuál es el usuario con el que ustedes van a acceder? Me imagino que a su correo personal junto con la invitación le llegó el usuario. Ese usuario deben anexarle el arroba poligran.edu.co y ahí con su clave la misma con la que van a ingresar al Moodle o la misma con la que ingresan a su aula virtual van a encontrar va a ser la misma con la que ustedes van a acceder a su correo institucional. Es de correo institucional también pueden acceder ingresando por Office 365. Otro de nuestros canales de atención es el Smart Campus. Para acceder al Smart Campus deben ingresar por nuestra página poli.edu.co me imagino que ya algunos han tenido la oportunidad de conocerla de acceder para visualizar cuáles son nuestros programas cuál es el plan de estudio del programa que ustedes escogieron y aquí en el ítem de estudiante en la parte superior luego le van a dar clic en trámites en línea y luego en Smart Campus al darle clic al Smart Campus ustedes van a encontrar una pantalla como la que ven a continuación en este Smart Campus ustedes van a encontrar más de 30 procesos automatizados son servicios para ustedes para que no tengan la necesidad de contactarse con la universidad o acercarse a alguno de los centros de servicio sino que aquí van a encontrar más de 30 procesos dentro de financieros administrativos académicos para que puedan acceder a esas solicitudes inmediatamente dentro de esos servicios financieros por ejemplo tenemos la consulta de las órdenes de pago tenemos el pago en línea también tenemos dentro de los servicios académicos tenemos para que ustedes puedan consultar cuál es su plan de estudio cuáles son sus notas y también tenemos otros servicios como los certificados que son muy importantes para ustedes para que ustedes puedan acceder si necesitan un certificado de notas un certificado de matriculado aquí también lo pueden lo pueden descargar y sin necesidad pues de contactarse con la universidad este es uno de nuestros servicios que encontramos en el Smart Campus aquí les los invito para que puedan ingresar con el mismo usuario la contraseña que ya les fue asignada y puedan conocer cuáles son todos el 100% de los servicios que tenemos aquí otro de nuestros canales de atención muy importante y digamos que puede ser uno de los más utilizados por nuestros estudiantes es el formulario web en este formulario ustedes van a tener la posibilidad de escalar una solicitud si tienen una inquietud a la universidad solamente dando un clic en estudiante también en la página web del Poli estudiante trámites en línea consulta de estudiantes cuando ustedes le dan clic en ese consulta de estudiantes ustedes van a ver una pantalla como la que vemos acá en la parte inferior derecha y ahí les va a permitir que ustedes coloquen sus datos personales y ustedes puedan colocar la descripción ya sea de la solicitud o el caso que quieran exponer a la universidad esta solicitud pues va a ser direccionada a un asesor de servicio o al área encargada y a más tardar en cinco días hábiles pues dependiendo de la solicitud pueden ser menos días un asesor les estará contactando para darles respuesta es muy importante que esta respuesta puede ser tanto telefónica como puede ser por su correo institucional entonces sí es muy importante que siempre lo estén revisando para conocer qué noticias tiene la universidad para ustedes otro de nuestros canales de atención son las redes sociales los invito también para que nos sigan en Facebook Twitter e Instagram aquí se encuentran los usuarios de esas redes sociales y también se enteren de todo lo que tiene la universidad para ofrecerles a ustedes no solamente de los servicios sino también de todas las actividades que realiza la universidad para ustedes también contamos con un WhatsApp corporativo que también se pueden contactar y aquí pues obviamente también les vamos a dar respuesta en el menor tiempo posible tenemos un chat en línea este chat lo van a ver en la página del poli así un ícono como este como este rosadito que vemos aquí abajo y ustedes van a tener la posibilidad de hacerles cualquier consulta y GICO va a responderles automáticamente de acuerdo a la solicitud que ustedes hagan ese chat funciona como robot sin embargo si de pronto el robot no conoce la respuesta en ese momento pues se direccionará a un asesor de servicio o un consejero académico que más adelante les voy a explicar acerca del tema y podrá responder su pregunta en el menor tiempo posible adicional a esto contamos con una línea de atención en Bogotá una en Medellín y una línea nacional en la que 78 asesores de servicio y permanencia están atentos a responder todas las solicitudes y requerimientos que ustedes hagan por estas líneas que también pues pueden anotar ese servicio está de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde para hacer un resumen de los canales de atención que tenemos para ustedes como les mencionaba tenemos nuestras redes sociales tenemos el call center con 78 asesores de servicio tenemos el formulario web para que ustedes escalen las solicitudes o requerimientos que tengan el portal de autogestión que es nuestro Smart Campus que tiene más de 30 procesos automatizados el chat en línea que va a responderles automáticamente nuestro WhatsApp corporativo y adicional tenemos 111 centros de servicio universitarios a nivel nacional estos CSUs o centros de servicio universitarios como lo mencionaba están ubicados en diferentes municipios del país y ustedes pueden acceder a cualquiera de ellos para cualquier solicitud o requerimiento que tengan es muy importante que ustedes sepan que para acceder a la universidad ustedes deben contar con un carnet estudiantil ese carnet estudiantil pueden descargarlo ya sea por el App Store o por el Play Store desde su celular bajando la aplicación Polygram Polygram ahí una vez esté instalada le va a aparecer en la parte superior un menú un menú que son unas rayitas y al darle clic a ese menú le va a dar la opción de descargar su carnet una vez le dan clic aquí automáticamente le va a aparecer esta visual del carnet le va a aparecer su nombre el programa que están estudiando y su código estudiantil que le va a servir como identificación para acceder a la universidad y a todos los servicios que en ella cuenta bueno otro de nuestros servicios desde el área de servicio y permanencia es la consejería académica la consejería académica la encontramos en diferentes sedes una de ellas es en el City Campus segundo piso que ya más adelante se los voy a mostrar otro es en el campus principal se encuentra junto a la biblioteca y el otro servicio lo tenemos en el campus de la sede Medellín el horario de atención ellos están de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche también y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde desde la consejería académica nosotros contamos con un plan que denominamos plan padrino en ese plan padrino la idea es que inicialmente nos apoyen con el proceso de la inducción donde se hace un acompañamiento y un seguimiento desde que el estudiante inicia y pues validar cómo se siente el estudiante y en qué lo podemos ayudar desde el inicio de su proceso académico otro es la red de apoyo que encontramos con una consejería personal hacemos un apoyo psicológico a los estudiantes de acuerdo a los seguimientos académicos y personales que afectan el rendimiento académico y otro hacemos en los talleres de acompañamiento de acompañamiento integral que son estrategias de aprendizaje habilidades orales y competencias profesionales como tercera fase que son las alertas tempranas de acompañamiento que estas alertas nos permiten a nosotros hacer un seguimiento académico con el estudiante y nos permiten buscar alternativas de solución en dado caso que el estudiante necesite de pronto alguna asesoría a esta clase validar con la academia en cómo podemos hacer una sinergia para que el estudiante pueda llegar a culminar con éxito su proceso académico también tenemos aulas dinámicas pedagógicas significativas y adicional tenemos un proyecto que son embajadores por la excelencia bueno nuestros canales de servicio y permanencia como lo decía esto digamos es un resumen a lo que ya les había mencionado antes la consejería académica se trata de una orientación y un seguimiento de acompañamiento a todos los estudiantes también nos apoyan en el proceso de bienvenida a nuestros estudiantes perdón tenemos canales de atención GICO estudiantes que es el robot o el chat que les mencionaba anteriormente en nuestros canales también tenemos uno muy importante que es el polióptico el polióptico le permite a los profesores o a los tutores que se encuentran dictando las clases identificar algunos casos especiales y que ellos lo reporten al área de servicio y permanencia para buscar alternativas de solución a las diferentes situaciones que se puedan presentar tenemos ayudas académicas asesorías extra clase talleres de matemáticas de lectoescritura enfoque psicosocial formativos orientación vocacional y profesional y desde la consejería personal tenemos un acompañamiento psicopedagógico tenemos talleres de acompañamiento integral que son estrategias de aprendizaje habilidades orales y competencias profesionales y hacemos un acompañamiento a población vulnerable y ahí tenemos un trabajo alineado con el área con el área de inclusión entonces quiero mostrarles un momento acá para que conozcan un poco el city campus en nuestro city campus van a encontrar diferentes servicios en el segundo piso van a encontrar el centro de servicio universitario uno de los 111 con los que contamos a nivel nacional y pues allí van a encontrar atención personalizada y gestión de trámites académicos administrativos y financieros también van a encontrar la biblioteca que está ubicada en el tercer piso ya más adelante pues les van a explicar acerca de todos los servicios con los que cuenta la biblioteca tenemos también los servicios de bienestar que también más adelante les van a explicar una compañera sobre todos los servicios de bienestar y la oficina de grazados que se encuentra también ubicada en el segundo piso del city campus para hacerles un poco un poco más dinámica interactiva la inducción a la capacitación que les acabo de dar también pueden validar que aquí en nuestra página poli.edu.co en la opción de estudiante trámites y moodle van a encontrar el acceso a nuestro smart campus y también aquí en sedes van a encontrar toda la red de centros de servicio a nivel nacional que tenemos para ustedes si le dan clic aquí en sedes van a encontrar la sede de Bogotá la sede de Medellín y el city campus de Bogotá y al darle clic en centros van a encontrar todos los centros de servicio que tenemos a nivel nacional para que ustedes se puedan contactar o se puedan dirigir a cualquiera de ellos para resolver sus inquietudes o colocar requerimientos muchísimas gracias pues una vez más darle la bienvenida y éxitos en esta nueva etapa ahora quiero invitarlos a contestar una encuesta en el link que ya nos había mencionado Carolina en la página mentimeter.com y vamos a ingresar con el código 941336 código 941336 aquí vamos a visualizar cómo están dando respuesta nuestros estudiantes para conocer cuáles son los canales o cuál es el canal preferido para ustedes para contactarse con la universidad esperemos unos segunditos que ya todos puedan ir ingresando y puedan ir votando en el código 941336 la idea es que nos ayuden nos ayuden a mostrarnos cuál es el canal preferido para ustedes para contactarse con nosotros si es el email si es la línea de atención al estudiante si es el portal web chat redes sociales o los centros de servicio aquí los esperamos unos segunditos para que nos puedan dar su opinión acerca de esta pregunta ya tenemos un voto el estudiante nos dice que chat otro email y seguimos esperando que todos los estudiantes puedan ayudarnos con la encuesta bueno acá seguimos votando email pueden seguir votando muchísimas gracias por su participación cualquier duda ya saben que contamos con todos los canales de servicio y de permanencia para atender todas sus solicitudes doy paso entonces a mi compañera Carolina Torres muchísimas gracias si ustedes de pronto quieren conocer hacer un zoom de alguno de los ítems que se han presentado hasta el momento no se preocupen esta sesión en vivo estará disponible en nuestro canal de YouTube a partir de la próxima semana les estaremos enviando un correo electrónico a todos los participantes de la sesión a todos nuestros estudiantes de las especializaciones les estaremos indicando cuál es el link de la página del video de YouTube para que ustedes puedan acceder cuantas veces lo necesiten y puedan de pronto ir un poco más mucho más despacio para poder tomar nota de pronto de alguna información que durante la sesión haya sido importante para ustedes o quieran de pronto tener un poco más de claridad adicional a los canales de atención que ya tenemos diseñados para todos ustedes ahora viene la intervención de una de las áreas más queridas por todos nuestros estudiantes es el área de bienestar universitario y vamos a comenzar presentándoles el video de Juan Carlos Rivera que es el líder de esta hermosa área quien tiene unas palabras para ustedes y posteriormente daremos paso a Lina Vanessa González que es la jefe de Bienestar sin fronteras Hola amigos de posgrados mi nombre es Juan Carlos Rivera subdirector de Bienestar Universitario aún no les puedo decir nuevamente bienvenidos a los que son graduados del PON los que no bienvenidos a su nueva casa desde Bienestar Universitario les ofrecemos disciplinas deportivas y culturales diseñadas especialmente para ustedes hemos extendido unos horarios para que ustedes disfruten los sábados y disfruten entre semana sabemos que no tienen mucho tiempo pero hay disciplinas que ustedes pueden ser felices en Bienestar Universitario a continuación Lina Vanessa González directora de Bienestar sin fronteras les va a explicar los horarios y todo para que no se lo pierdan y no les quiero decir bienvenidos les quiero decir súper bienvenidos y les doy un abrazo fraternal virtual en este momento pero vamos a tener mucho tiempo para podernos encontrar los espero en las disciplinas deportivas y culturales de Bienestar Universitario diseñadas para ustedes y por ustedes y recuerden somos diferentes somos Poli y desde Bienestar Universitario estamos creando lazos fuertes lazos para toda la vida bienvenidos buenas tardes a todos como lo dijo Juan Carlos Rídera nuestro director de Bienestar Universitario para nosotros es una gran alegría que hagan parte de la familia Poli los que son graduados Poli bienvenidos de nuevo los que se encuentran por primera vez con esta universidad prepárense porque van a ver una experiencia muy bonita yo soy graduada de la universidad estudié Mercado y Publicidad e hice una maestría también y créanme que estoy convencida de que fue la mejor decisión que pude haber tomado a continuación les voy a mostrar cómo acceder a los servicios de Bienestar Universitario tenemos dos frentes tenemos el frente que estamos manejando ahorita por las contingencias del COVID y tenemos ya todo cuando regrese a la normalidad les voy a explicar cómo participar de las clases y los espacios que ya les mostró Kexia entonces les voy a compartir mi pantalla ustedes ingresan a la página del Poli como estudiantes en vía universitaria aquí está Bienestar Universitario esto los va a mandar a esta página principal tenemos aquí como les comentaba dos acciones primero quiero mostrarles este número esta línea es muy importante para nosotros ahora es la línea en la que ustedes pueden llamar y reportar si llegan a presentar síntomas respiratorios tenemos un equipo de un doctor jefe de enfermeras y auxiliares de enfermería que los están asesorando y acompañando les pueden guiar les pueden decir si deben alarmarse por el contrario no hay ningún motivo para alarmarse entonces cualquier duda en esta página pueden encontrar esta línea y ahí los van a atender nuestro personal ahorita tenemos unas clases virtuales todas nuestras clases se están dando a través de la plataforma Teams si ustedes quieren ingresar a estas clases lo único que tienen que hacer es ingresar aquí a la página de bienestar darle clic aquí en clases para toda la comunidad Poli desde Bogotá o desde Medellín como ustedes bien saben tenemos dos sedes una en Bogotá y una en Medellín y nuestros profes que daban las clases en esas sedes ahora migraron a la virtualidad y siguen dando estas clases desde cada uno de sus ciudades cuando yo entro aquí miro toda la disponibilidad de clases que tengo por ejemplo yo quiero participar de la clase de técnica vocal entonces veo bueno el lunes tengo un huequito de pronto quiero relajarme un rato después de haber trabajado toda la mañana al mediodía voy a inscribirme en la clase de técnica vocal y quiero participar con mis hijos también lo podemos hacer con mi familia con el esposo o la esposa o solo no hay ningún inconveniente miran el horario y buscan aquí la disciplina técnica vocal damos clic acá y esto nos va a llevar directo a la página de Teams en la que ya ustedes van a solicitar la inscripción y el profesor entra y les aprueba la inscripción así funcionan todas las disciplinas este horario va a cambiar ahorita desde el lunes 4 de mayo porque estamos ampliando toda la cobertura entonces para tener más espacios para tener más disponibilidad como lo decía Juan Carlos para tener más servicios para ustedes en especial los sábados también quiero informarles que próximamente sacaremos un programa que se llama Semillitas Poli desde casa Semillitas Poli es el programa que manejamos nosotros con los hijos de los estudiantes los días sábados en los principales de Bogotá en el City Campus y en el campus principal como ahorita estamos con la contingencia este programa se está realizando de forma virtual entonces los invito a estar muy pendientes de las redes sociales y de esta página del Poli para que vean qué actividades vamos a tener para sus hijos cuando todo vuelva a la normalidad esta misma página los lleva a estos dos escenarios actividades culturales y actividades deportivas en las actividades culturales por ejemplo le damos clic ahí vamos a encontrar ya la información específica de los espacios y las clases que se dan de forma presencial aquí podemos ver las diferentes clases la descripción los contactos de los profesores si ustedes tienen alguna duda y dicen no yo por ejemplo tengo un problema en la espalda no sé si pueda participar de las clases del gimnasio entonces antes de ir si ustedes dicen no prefiero preguntar antes de pueden escribirle los correos electrónicos a los profesores ellos están muy pendientes siempre para darle la respuesta lo más pronto posible cuando ustedes digan listo me gusta esta clase yo quiero participar aquí puedes mirar los horarios de las clases y los lugares cuando dice campus es nuestro campus principal el que queda arriba de la circunvalar recuerden que desde el city campus desde la sede 71 con séptima salen buses directos para el campus principal y cuando dice city campus es en la sede que será su sede por ser sede de posgrados y ahí tendrán las diferentes clases lo mismo miramos las clases a las que tenemos disponibilidad y podemos participar de estas es importante que para todo lo que sea deportivo llevamos los implementos adecuados entonces les quiero dar la más cordial bienvenida ustedes saben que bienestar universitario es un área que se preocupa por el bienestar de todos los estudiantes como su nombre lo dice cualquier inquietud aquí también están nuestros datos de contacto tanto del jefe cultura del director y estamos muy cercanos a ustedes bienvenidos al poli claro te doy otra vez la palabra y muchas gracias por hacernos parte de esta bienvenida a ustedes por participar con ese cariño gracias linita estoy segura que nuestros estudiantes harán uso de esa gran variedad de servicios que tienen disponibles a partir de este momento en todas nuestras sedes presenciales y también en las virtuales a partir de esta coyuntura que estamos viviendo en este momento les quiero contar que ya tenemos nuestro segundo ganador Paula Zapata ella no participó por medio de Instagram sino directamente desde el chat de la sesión les voy a mostrar en este momento cuál fue su aporte respecto a por qué escogió el poli como su mejor opción para tomar su especialización ella nos dice luego de revisar el pensum la metodología de trabajo y aprendizaje y las opciones de lectiva encontré que la especialización de contaduría pública con más oportunidad de práctica y de acercarse a la realidad de contratación pública como tal que es una de las de la especialización que está realizando en este momento pues nada Paula queremos felicitarte por favor déjanos por el chat interno por donde escribiste déjanos tus datos tu número de teléfono tu correo poligrán para hacerte llegar el bono en Netflix y que lo puedas disfrutar en estos momentos de cuarentena todavía tenemos un bono más por entregar los invito a que participen con nuestro numeral se lo recuerdo numeral mi u es el poli en Instagram con arroba poligrán col ahora quisiéramos saber que nos contaran en este momento por quién llegaron a conocer del poli quién los refirió si ustedes buscaron en la página si por el renombre de algún otro compañero de trabajo o por ser egresados del poli que muy posiblemente tenemos muchos estudiantes allí pues que nos cuenten cuál fue por qué fue esa decisión cómo llegaron a conocer de nuestra gran institución ¿listo? ahora le quiero dar la bienvenida y el paso a nuestra directora de los servicios de biblioteca del poli Carmen Romero que junto con su equipo de trabajo ofrecen una gran variedad de herramientas de las cuales ustedes podrán disponer y complementar su experiencia académica y profesional entonces Carmencita te escuchamos muchas gracias Carolina bienvenido a ustedes que tomaron esta decisión como lo ha dicho todo de ser parte de la familia gran colombiana desde biblioteca queremos acompañarlos y sabemos que vamos a estar a su lado para su proceso de aprendizaje y de investigación por eso nosotros nos llamamos Sistema Nacional de Biblioteca y nos van a encontrar en todas partes como SISNAP y ofrecemos servicios y recursos de información para promover así la transmisión y creación de nuevos conocimientos ahorita los voy a dejar con un video donde van a conocer todos esos servicios y recursos y nos volvemos a encontrar porque quiero mostrarles desde la página a ustedes cómo pueden acceder a sus recursos y consigan así ustedes autonomía con el acompañamiento nuestro los dejo con el video El Sistema Nacional de Biblioteca SISNAP del Poli proporciona recursos y servicios de información innovadores pertinentes y de calidad los servicios de la biblioteca me ayudan en el desarrollo de mi información además de obtener mejores resultados en mis materias La biblioteca es primordial en los métodos de investigación pues busca fortalecer los procesos de extensión de la institución El SISNAP está conformado por una biblioteca principal y dos bibliotecas satélites Campus Principal y City Campus Sede Medellín Llegar a la biblioteca es muy fácil solo tienes que ir por la entrada de banderas y subir al bloque K Esta es nuestra biblioteca donde no solo encuentras libros sino todo lo que te ofrece el SISNAP En nuestra biblioteca también encuentras computadores hemeroteca y salas de video La página institucional del Poli te permite acceder a los recursos de información y consultar todos los servicios que el SISNAP tiene para ti Nuestras herramientas digitales son biblioteca virtual catálogo en línea repositorio institucional Alejandría descubridor de recursos El SISNAP te ofrece acceso a servicios como consulta de base de datos revistas y libros electrónicos préstamos externos y renovación en línea reserva de material préstamo de tablets consulta de recursos audiovisuales servicio de Netflix consulta en sala préstamo de publicaciones periódicas impresas solicitud de documentos electrónicos consulta de catálogo en línea en el nivel 3 servicio de buzón para devolución de libros referencia y asesoría en la biblioteca recuperación y localización de información asesoría en línea visitas guiadas préstamos interbibliotecarios cartas de presentación para acceder a las bibliotecas de otras universidades o instituciones estatales maleta viajera en la biblioteca realiza una capacitación tanto presencial como virtual gracias a los servicios electrónicos del CISNA ten en cuenta que estas actividades te otorgan créditos extracurriculares en el CISNA siempre buscamos estar contigo y estar cerca de ti tus libros viajan contigo a través del servicio de la maleta viajera llévalos en préstamo junto con tus películas a donde quiera que vayas además puedes escucharnos en Poliradio en el programa puntos y letras ahí podrás estar enterado de los servicios actividades y novedades que el CISNA tiene para ti nuestros egresados tienen un privilegio en el CISNA ustedes pueden acceder a nuestros recursos bibliográficos tanto impresos como virtuales lo único es presentar el carnet que los acredita como egresados desde el CISNA te invitamos para que nos visites tenemos nuestras puertas abiertas queremos contribuir en tu proceso de formación profesional para que alcances tus metas somos diferentes somos Poli Politécnico Gran Colombiano bueno como ven tenemos una gran variedad de servicios y recursos de calidad y pertinentes con todos los programas académicos y también tenemos muchas actividades para hábitos lectores entonces en este momento como dije les quiero compartir cómo ustedes pueden ingresar a consultar estos recursos en la biblioteca entonces ustedes como son estudiantes presenciales ingresan aquí a la página principal del Poli y van a encontrar una pestaña que dice estudiantes hay diferentes formas de ingresar a la biblioteca podemos ingresar aquí a mano derecha hay un iconito un librito que se llama biblioteca que es un acceso directo o también podemos ingresar por vida universitaria encontrando también el servicio de la biblioteca del sistema nacional de bibliotecas como les contaba anteriormente entonces vamos a ingresar de la forma rápida damos clic en el librito y al dar clic en el librito ahorita en esta contingencia tenemos una campaña súper importante que es como desde casa estamos realizando el acompañamiento y se llama biblioteca 24 CD también estamos a través de todas las redes de la biblioteca y contamos con un club de amigos CISNAP para estarles informando de todas estas oportunidades virtuales a las que les estamos ofreciendo entonces algo muy importante para ustedes que están estudiando posgrado tenemos una biblioteca virtual en esta biblioteca virtual le damos clic aquí en el menú que se encuentra mano izquierda y vamos a contar con unos recursos que están discriminados aquí como recursos electrónicos que son publicaciones periódicas libros electrónicos repositorios digitales perdón y el acceso a la revista pasa la página ¿qué quiere decir acceso a publicaciones periódicas? si van a dar clic allí allí vamos a encontrar todas aquellas bases de datos bibliográficas no de Excel bibliográficas en las que ustedes van a encontrar diferentes recursos en todas las áreas del conocimiento tenemos bases de datos especializadas para ustedes que son estudiantes de posgrado y también para pregrado yo les aconsejo una muy buena que hay para ustedes que se llama Scopus y San Diray estas dos bases de datos tienen esa información precisa y justa para ustedes que son estudiantes de posgrados están en orden alfabético ustedes pueden ir directamente en la parte superior se encuentra de la A a la Z o pueden ir bajar el cursor como ahorita que se me fue la mano hice un recorrido casi total de estos recursos también les quiero recomendar otra base de datos que es un banco de imágenes muchas veces estamos nosotros realizando trabajos y queremos saber qué imagen colocar entonces la biblioteca tiene una base de datos que se llama imagen y en esa base de datos ustedes van a encontrar más de 3 millones de referencias de banco de imágenes para que ustedes puedan compartir esa imagen esa imagen que está nítida real y no es una imagen de pronto torcida que encontremos con Google porque muchas veces nos referimos directamente a Google y no a todas estas herramientas que la universidad tiene para ustedes tenemos bases de datos suscritas y bases de datos que también son de libre acceso todas pertinentes en esta más adelante les voy a mencionar ahorita como es un espacio tan corto solamente les voy a mencionar estos espacios pero nosotros los capacitamos en estos recursos para que ustedes comiencen a tener esa autonomía en el manejo de los mismos estos son las publicaciones periódicas también contamos con el acceso si nos devolvemos un poco nos encontramos también con los libros electrónicos todos estos libros y estos recursos que tenemos en la biblioteca son de texto completo digamos que ustedes como son de posgrados y de pronto no encuentren les referencien alguna información que no tengamos en la biblioteca tenemos convenios con diferentes universidades para que esa información o ese artículo que de pronto no tenemos lo compartimos ese es uno de los beneficios que tenemos con los convenios con otras bibliotecas nosotros lo llamamos aquí como servicio de conmutación bibliográfica si ingresamos a libros electrónicos están divididos también en orden alfabético por editoriales entonces que es una ventaja porque anteriormente no se conseguían en el mercado los libros electrónicos pero hoy en día las editoriales ya están digitalizando su información y tenemos aquí también libros de diferentes editoriales para que ustedes puedan consultar les quiero uno de nuestros regalos que tenemos para toda nuestra comunidad académica tenemos una base de datos que se llama biblioteca en la cual los que tengan hijos o ustedes jóvenes que quieran estudiar pueden compartir este enlace con la familia voy a darle clic este enlace nos lleva a un total tenemos una biblioteca además de diferentes áreas temáticas tenemos una colección también infantil para que ustedes lean para que desde casa cuando estén ustedes estudiando su hijo pueda interactuar entonces este es uno de los regalos que tenemos para ustedes para que lo compartan en casa ahorita ingresé aquí como es un recurso que está libre y lo podemos compartir entonces no nos pidió una información muy importante les quiero mostrar ahora este icono que se llama revista pasa a la página para mostrarle lo que tenemos suscrito cómo lo vamos a consultar en este acceso llegamos aquí a pasa a la página ingresamos al link que nos dice aquí este servicio pasa a la página se encuentran más de las más de 100 revistas a nivel nacional de mayor circulación en Colombia como muy interesante como portafolio también tenemos revistas que son de de cocina o sea de interés general tenemos con Dorito para que también la puedan leer con sus hijos la tenemos de dos modalidades una que es a través de la app que se llama pasa a la página y a través de un QR pero ese QR se encuentra físicamente uno puede actualizar y desde su celular poder leerla pero también mientras estamos en esta contingencia tenemos la suscripción directamente al al a este kiosco de revistas eso es importante que les quería preguntar que les quería presentar cuando se va a ingresar a cualquiera de nuestros recursos se deben validar entonces siempre les va a poder ir su usuario y contraseña es usuario y contraseña es la institucional es la misma con la que ustedes ingresan algunos módulos virtuales que deben estar viendo o que van a comenzar a ver en este momento solamente colocamos esa información le damos al botón ingresar dependiendo el internet que tengamos en casa es más rápido o más o un poquito más lento afortunadamente el mío está rápido en este momentico y aquí van a encontrar todas todas las revistas lo importante de esta revista es que es la última edición que sale al mercado entonces la revista que está en el kiosco ahorita en venta esa misma edición la encontramos aquí entonces como les contaba ahorita hay de bebés hay de a lo que es de interés general a los que les gusta el deporte entonces es un tema también como les decía anteriormente que la biblioteca no solamente los acompaña en su proceso académico sino también en un proceso cultural les comentaba que había condorito y ya si nosotros queremos ver dinero semanas son muchísimas muchísimas revistas todo un juego para los hombres ojo también está por ahí entonces aquí le damos clic y vamos a encontrar no solamente la última la última edición de la revista sino también un banco con las revistas anteriores esto les sirve a ustedes también mucho para sus cuando comiencen en su proceso de formación a comenzar a realizar sus trabajos y está un tema de repositorios generales perdón digitales estos repositorios que son es toda la producción académica que se produce dentro de la universidad de libre acceso entonces si le damos clic aquí esta información también uno ingresa directamente porque al ser de acceso abierto la podemos compartir con todas las instituciones entonces aquí también está nuestro repositorio cuando ustedes se terminen y realicen sus trabajos de grados aquí van a reposar estos trabajos esto nos permite que la universidad tenga visibilidad académica bueno también les quiero contar a ustedes como les decía ahorita que esto es como un paisaje general de todo pero queremos que ustedes sean autónomos por eso también en la parte en el menú a mano izquierda van a encontrar un iconito que se llama talleres de formación en esos talleres de formación la biblioteca y mi equipo de trabajo los capacitamos en el uso de cada uno de estos recursos y también de información adicional que va a ser muy pertinente para ayudarlos en este proceso académico en el momento tenemos seis talleres de formación ustedes estos talleres de formación los hacemos de forma virtual y presencial cuando vuelva volvamos a la normalidad para vernos tenemos esos seis talleres el de naveguemos en la biblioteca aquí hay una breve descripción de cada uno de ellos y ustedes al dar clic aquí se pueden escribir directamente se pueden escribir como personas individuales se pueden suscribir en grupo o directamente a través del docente el de naveguemos en la biblioteca es el que nosotros les enseñamos a manejar cada una de estas bases de datos pero también ustedes que están en posgrado si comiencen a escribir tenemos unos talleres muy importantes como es este protegiendo ideas y autores entonces eso es un es un curso o un taller en el que nosotros le vamos a dar los tips para que ustedes puedan generar sus trabajos y también aprender a referenciar esta información recuerden que es muy importante el tema de plagio entonces todo en estos estos talleres les vamos a enseñar a ustedes a tener todas estas estrategias hasta tenemos el último que es esta de publicación que le damos ciertos tips por si el día de mañana ustedes quieren publicar su artículo o un artículo o un trabajo ustedes sepan cómo realizarlo y realmente a nivel de pares sean bien calificados que otra cosa les muestro aquí está el comunícate con nosotros que cualquier duda que ustedes tengan también estamos nosotros en contacto tenemos un club de amigos que espero que ustedes sean nuestros nuevos amigos del club ahí les estamos informando todas las novedades que la biblioteca realiza todas las actividades que estamos realizando en este momento tenemos también el banco de preguntas frecuentes hay muchas preguntas que coinciden entonces allí no necesitan la interacción directa y a través de este banco ustedes pueden encontrar la respuesta también a través del chat institucional y algo que quiero contarles también es que tenemos un programa radial que se llama puntos y letras este programa radial también es otro medio para que nosotros les estemos contando qué pasa en la biblioteca pero también tenemos muchos invitados especiales de acuerdo al mes para que hablemos de cultura para que hablemos no solo lo que pasa en la biblioteca sino lo que está pasando en el Politécnico Gran Colombiano los quiero invitar también porque este lunes sale ahorita que estábamos en este tema en casa no habíamos podido transmitirlo pero este lunes los invito de 12 a 1 vamos a tener una emisión virtual del programa donde vamos a estar hablando de qué estamos haciendo desde casa en esta temporada y esta contingencia del COVID-19 y cómo debemos prepararnos para no aburrirnos entonces los invito este lunes para que ustedes nos escuchen también quiero contarles que hay muchos recursos ahorita ahorita todas las bibliotecas nos estamos uniendo y muchos proveedores incluyendo Amazon están dando sus accesos libres para que tengamos información que consultar entonces los invito a que siempre estén con nosotros para terminar quiero decirle una frase que me encontré que me pareció muy me gustó mucho la quiero compartir con ustedes y dice así libros son maestros léenos porque los libros porque los libros nos ayudan a vivir a comprender nuestras vidas la experiencia de mirar observar y viajar a otros mundos al leer un libro despierta nuestra sensibilidad y nuestra conciencia inspira nuestra mente y nos invita a encontrarnos para conversar con los maestros que la escribieron entonces les quiero dar las gracias por conectarse por estar aquí saquen sus semestres adelante sepa que la biblioteca estamos 24 7 para acompañarlos desde casa por favor inscríbanse a los cursos de formación tengan un excelente término bueno inicio y término de carrera muchas gracias gracias Carmencita realmente muy muy contentos y muy orgullosos de toda esa labor que realizamos desde la biblioteca para todos nuestros estudiantes quiero felicitar a nuestra estudiante Andrea Martínez quien nos cuenta por qué decidió hacer su especialización con nosotros ella lo hizo también por el chat interno de la sesión quiero mostrarles en este momento cuál fue su apreciación sobre al haber escogido nuestra universidad ella nos dice conocí la universidad luego de realizar una búsqueda de especialización de manera general me tomé el tiempo de buscarlos en el ranking pencil entre otros así mismo me encanta el factor tecnológico que implementan desde hace varios años lo que generó confianza contar con una universidad que cuente con plataformas digitales estables y programas virtuales implementadas con éxito pues nada Andrea es un orgullo para nosotros que nos hayas escogido como tu mejor opción para realizar tu especialización con nosotros a ti a todas las personas ganadoras chicas todas en este momento pues quiero contarles que al finalizar de la sesión estarán recibiendo su código de netflix les pido por favor nos hagan llegar su correo institucional poligrán para que por medio de este les podamos enviar el código correspondiente ahora bien es un gusto darle paso a Fabián Rivera quien es nuestro coordinador de la operación de portafolio para posgrados por favor queridos estudiantes estemos muy atentos ya que nos estarán contando desde el área administrativa cómo es ese flujo de gestión para el desarrollo de la especialización que ustedes comienzan a partir del día lunes 4 de mayo Fabián te escuchamos muy buenas tardes para todos me presento mi nombre es Fabián Rivera Álvarez soy el coordinador de operaciones para el portafolio de posgrados voy a estar acompañándolos todo el tiempo en cualquier duda cualquier inquietud que ustedes tengan por favor no duden en consultárnoslo hago parte de esta gran comunidad de esta gran familia que día a día trabajamos para que ustedes puedan desarrollar su programa académico de la mejor manera posible a continuación voy a exponerles y les voy a dar una serie de tips para que ustedes puedan tocar ciertos temas muy puntuales cada vez que se les presente una situación de orden personal de orden profesional y no sepan cómo sortear aún así entendiendo que tenemos a disposición los diferentes canales de servicio que anteriormente nos expusieron entonces voy a compartirles una pequeña presentación y dos segundos por favor bueno reitero mi sentido de bienvenida nuevamente bienvenidos al poli y reitero también mi disposición a atender cualquier requerimiento y cualquier necesidad que ustedes puedan llegar a tener bueno vamos a encontrar algunos requerimientos de orden académico que a ustedes se les pueden presentar como se les mencionaba anteriormente uno de ellos vamos a encontrar los conductos regulares como primera instancia que ustedes pueden acudir en dado caso tengan alguna solicitud por hacer bueno tenemos el caso del estudiante en primera instancia la persona que tiene como ese requerimiento esa duda esa inquietud frente a algún algún tema que le inquieta la primera instancia recordemos que es el docente usted es a la persona la primera persona que deben acudir es al docente de clase posiblemente les pueda dar una luz o una solución para no dar como más escalamientos más procesos a su solicitud si no se llega a algún acuerdo no se llega a alguna solución contamos con los coordinadores del programa en este caso contamos con la coordinadora de la especialización en contratación estatal la profesora Tatiana Zavala que nos va a estar acompañando todo el tiempo en cualquier requerimiento que se nos llegue a presentar ella también está a nuestra entera disposición trabajando con el portafolio de posgrados y finalizando contamos con las facultades los decanos y todo el personal y todo el equipo que está ante para solicitar un aplazamiento por alguna dificultad que se me haya presentado como primera instancia es importante tener claro que ustedes deben acudir a las líneas de atención institucional ya sea al CSU centro de servicio universitario a las líneas de atención a los profesores coordinadores a mí conmigo con todo el equipo del portafolio estamos prestos a atender cualquier requerimiento el plazo máximo para el aplazamiento es de un año vencido este plazo se pierde la calidad de estudiante y ustedes deben hacer nuevamente todo el proceso deben inscribirse nuevamente hacer el tema de la matrícula deben cancelar nuevamente los derechos pecuniarios correspondientes al año que pertenezca este programa continuando otro posible escenario que se les puede presentar es el tema de las devoluciones como hago yo para tramitar una devolución encontramos que esta solicitud debe presentarse como primera instancia en los diferentes canales de servicio como se les mencionaba anteriormente la línea de atención institucional el Smart Campus el centro de servicio al estudiante que son los canales encargados de tratar estos requerimientos el plazo máximo que ustedes van a tener para hacer el tema de la devolución es de 15 días calendario a partir de la fecha de inicio de su programa académico haciendo este proceso ustedes van a tener una respuesta con el reembolso por valor del 70% de la matrícula vale después del plazo vencido vencido este plazo no hay reembolso entonces para que por favor tengan muy presente estos tiempos y estos estos lineamientos para que ustedes puedan llevar a cabo su programa sin ningún inconveniente continuamos la programación la reprogramación de módulos perdón debe hacerse de igual manera por los diferentes canales de servicio y de atención que están disponibles a su disposición lo repito la línea de atención institucional el CSU ubicado en el segundo piso del City Campus o los diferentes asesores que están atendiendo cualquier requerimiento ellos a su vez van a emitir el recibo de pago de pago para la reprogramación de algún módulo en dado caso ustedes perdieron algún módulo se acercan al centro de servicio al estudiante solicitan el recibo por valor del 5% del valor total del programa y estos a su vez les van a indicar qué fechas están programados estos módulos cómo lo pueden manejar sin que se vayan a cruzar con su programa académico que están desarrollando para que tengan claro ese punto también en cuanto a las novedades de notas es importante que ustedes presenten y tengan claro cómo se puede presentar las novedades de notas una vez terminado el módulo que ustedes estén cursando el estudiante tiene 8 días hábiles para que pueda hacer un ajuste algún requerimiento alguna solicitud en cuanto a la calificación que se le haya obtenido a la actividad evaluativa esto entendiendo que la primera autoridad del aula de clases o la primera persona que deben acudir es al docente quien a su vez ha hecho el acompañamiento correspondiente de su programa académico pasando a una segunda estancia vamos a encontrar al coordinador de la especialización en dado caso no se puede llegar a algún acuerdo o se requiere hacer una segunda evaluación de su trabajo final de cada módulo se procede a indicar el coordinador de la especialización comentarle el caso para que así mismo podamos llegar a alguna solución y el ajuste correspondiente de la nota la programación académica la programación académica de módulos para la especialización en contratación estatal a la cual ustedes pertenecen está comprendida de la siguiente manera el primer semestre inicia en mayo el 7 de mayo puntualmente de 2020 y va hasta el noviembre de 2020 su segundo semestre da inicio en diciembre de 2020 hasta abril perdón hasta mayo de 2021 la especialización en contratación estatal y negocios jurídicos de la administración tiene como coordinación a la profesora Tatiana Zavala ustedes pertenecen al grupo 17 tengan muy presente esta nomenclatura ustedes pertenecen al grupo 17 de la especialización en contratación estatal esto por temas de operatividad para nosotros poder ubicar más rápido más fácil sus datos en nuestra base de datos es mucho más fácil para nosotros que ustedes nos indiquen ya sea la cédula o el grupo al cual pertenece el primer módulo que ustedes van a iniciar a ver el próximo 7 de mayo es contenido y ejecución del contrato estatal nosotros vamos a estar contando acompañamiento para que ustedes puedan desarrollar su programa académico de la mejor manera muchísimas gracias recuerdo y les reitero mi más sentido de acompañamiento de estar ahí atento a lo que ustedes necesiten no vamos a hacer imperiones a sus expectativas el Poli es una gran universidad y como lo decía pertenece a esta comunidad esta gran familia que me ha dado mucho y que así mismo quiero retribuirles muchísimas gracias doy paso a Carolina para que por favor continuemos con la presentación gracias Fabián muy importante pues todas las declaraciones que le haces a nuestros estudiantes ahora por último y no menos importante le doy paso a Gabriela Cortés ella es nuestra analista de internacionalización quien nos estará contando esas oportunidades que ustedes como estudiantes van a tener de vivir grandes experiencias entonces Gabriela los estudiantes te escuchan muchas gracias Carolina buenas noches a todos nuestros estudiantes de la especialización de contratación como todos nuestros compañeros ya lo han dicho bienvenidos a todos es un gusto que ahora hagan parte de nuestra gran institución al igual que Lina también soy egresada de la universidad y bueno bienvenidos a todos espero que tengan un excelente paso por nuestra universidad voy a compartirles una presentación que hemos preparado acerca de la oficina de relaciones internacionales la oficina de relaciones internacionales cuenta con dos departamentos el departamento de movilidad y el departamento de internacionalización dentro del departamento de movilidad contamos con diferentes programas a los cuales ustedes pueden acceder uno son las misiones académicas que son las misiones académicas las misiones académicas son cursos de una dos y hasta tres semanas donde nuestros estudiantes pueden tener un componente tanto empresarial como académico y también cultural tenemos también cursos de idiomas en el exterior cursos donde ustedes pueden seleccionar desde una semana en adelante según el tiempo que ustedes en diferentes países no solamente ligado al inglés sino que también con otros países en otros idiomas que ustedes desean profundizar tenemos también las prácticas y las pasantías internacionales son tanto los cursos de idiomas como las prácticas y pasantías se hacen por medio de las agencias que nosotros tenemos convenio y con las que estamos alias desde el Politécnico ellos son un puente entre nosotros y otras universidades en el exterior donde ustedes pueden bien sea conseguir el curso de idiomas o también una experiencia laboral internacional y también tenemos los posgrados en el exterior donde directamente son universidades aliadas a nosotros donde ustedes pueden encontrar diferentes tipos de maestrías o también doctorados donde ustedes pueden llegar a cursar en otros países dentro de estos posgrados en el exterior hay diferentes modalidades puede ser totalmente presencial en la universidad extranjera o puede ser también parte presencial y parte virtual desde acá desde Colombia o desde el lugar donde ustedes se encuentren o 100% virtual con las universidades extranjeras tenemos también la parte de internacionalización en casa muchas veces asociamos la parte de internacional siempre con viajes viajes y viajes pero la internacionalización en casa es algo que de hecho por todo este tema de la coyuntura de la cuarentena es algo que se está dando muy bien y que el Politécnico tiene realmente muy fortalecido tenemos diferentes charlas académicas webinars una modalidad que se llama país invitado donde adoptamos un país durante uno o dos países por semestre donde mostramos diferentes actividades que se realizan dentro de la dentro del marco de país invitado donde los acercamos tanto culturalmente como en temas de académicos a un país para el semestre que es 2022 tenemos como país invitado Brasil y Nueva Zelanda donde tenemos diferentes invitados y actividades que giran en torno a estos países que les hacen a ustedes también acercarse más no solamente en la parte cultural sino también en la parte académica y empresarial tenemos diferentes ferias como Polyexchange donde prácticas y empleabilidad y algunos stands donde directamente nuestros aliados en universidades o agencias están dentro de nuestra institución y brindan la información directamente a todos ustedes donde ustedes pueden llegar a despejar más dudas y tener un contacto y un acercamiento a las instituciones internacionales y hay ya una parte que es totalmente académica actividades académicas de internacionalización en casa que tiene que ver con las clases espejo que son las clases espejo las clases espejo es una modalidad donde un profesor extranjero brinda la clase a nuestros estudiantes del Poli o un profe del Poli da las clases a nuestros estudiantes extranjeros o muchas veces también tanto el profe extranjero como el profe del Poli en simultánea hacen sus clases para los dos grupos para el grupo Poli y para el grupo de la universidad extranjera esto es una modalidad que cogió muchísima fuerza ahorita con el tema de la cuarentena y actualmente ya tenemos 100 clases espejo para este semestre que se están dictando y para el siguiente semestre por supuesto que serán también muchas más con el avance que se ha venido trabajando con las universidades tenemos el intercambio virtual el intercambio virtual es netamente por el tema de las plataformas nuestros estudiantes de el Poli se migran por un periodo académico a una plataforma de una universidad extranjera donde si bien permanece estando en su casa o en su lugar donde normalmente hace sus actividades académicas si tiene un contacto directo con estudiantes y profesores internacionales y el tema pues de cátedra internacional donde anualmente tenemos diferentes invitados que participan con diferentes temas de especialidad por facultades cada año tenemos también en la oficina de relaciones internacionales el programa de doble titulación en que consiste el programa de doble titulación en que paralelamente mientras ustedes están cursando su especialización en Colombia con el Poli también tienen la posibilidad de con una universidad extranjera obtener un segundo título de maestría esta es una modalidad que para los estudiantes de posgrado es muy bien acogida porque en realidad bajo los convenios que tenemos en la oficina de relaciones internacionales hay muchas opciones para que ustedes puedan continuar creciendo profesionalmente con instituciones internacionales aquí hay algunos ejemplos que tenemos de algunas especializaciones y maestría en negocios internacionales y bueno eso sería todo aquí podemos acceder a nuestra página de la ORI donde directamente tienen toda la parte de los posgrados aquí está cómo dirigenciar el formulario están nuestros correos para que puedan enviar el formulario está nuestro contacto de Medellín y diferentes instituciones con las que tenemos convenio aquí directamente ustedes pueden acceder a la información o también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico que es internacionalización arroba poligran punto edu punto ceo ahí estamos resolviendo siempre todas sus inquietudes y también pueden escribir al correo de movilidad dos arroba poligran punto edu punto ceo entonces pues espero que se animen a participar en programas de la oficina relaciones internacionales sé que será muy muy provechoso para todos ustedes bueno entonces ahora los dejo nuevamente con Carolina Torres que estén muy bien tengan una buena noche y bienvenidos al polo gracias gracias Gabriela por toda la información que nos has brindado en este momento pues queridos estudiantes hemos llegado al final de nuestra sesión de bienvenida para posgrados presenciales queremos dar las gracias a todos por habernos acompañado en esta jornada si de pronto alguna persona algún estudiante como les mencioné anteriormente quiere hacer zoom sobre algún tema en particular sobre algún ítem alguna intervención de las que hayamos hecho el día de hoy les recuerdo que la próxima semana a su correo institucional del poligran estará recibiendo el link con la url para poder acceder a nuestro canal de youtube y poder pues accionar o ver lo que en ese momento pues les interese y consultarlo cuantas veces lo requiera agradecemos su participación pero también la de todas las áreas que intervinieron el día de hoy para contarnos sobre todos los beneficios que ustedes cuentan como estudiantes y sobre todo darles una calurosa bienvenida me despido de todos ustedes recuerden mi nombre es Carolina Torres esperamos que el realizar su especialización con el poli sea una experiencia única porque recuerden que somos diferentes somos poli que pasen muy buena noche hasta luego y aquí aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo es un orgullo aquí aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo y comprendiste que este flujo está en tus ganas de vivir y aquí supiste que el futuro está en tus ganas de aprender a llegar más lejos y vivir lo tuyo aquí crujeces plenamente todos los días abres tu mente y demuestras lo que sabes por ese poder ser tan grande aquí por vamos juntos encendemos esperanzas y demuestras lo que sabes toda una vida por delante iremos todos adelante para tener un mejor mañana no olvidemos que unidos cualquier sueño alcanzaremos ven descubre que este mundo está hecho para ti y comprende que el secreto está en tus ganas de aprender a llegar más lejos y vivir lo tuyo aquí crujeces plenamente todos los días abres tu mente y demuestras lo que sabes por ese poder ser tan grande aquí forjamos juntos que encendemos esperanzas y demuestras lo que sabes toda una vida por delante y vive poli vive y vive hacia adelante vamos con paso firme hacia adelante siempre constante de este a oeste soñando creando somos poli técnico gran colombiano si no es poli sueño grande poli étnico poli patético policultural colombiano aquí crujeces plenamente todos los días abres tu mente y demuestras lo que sabes con ese poder ser tan grande aquí forjamos con todo encendemos esperanzas y demuestras lo que sabes toda una vida por delante aquí crujeces todos los días sabes tu mente aquí crujeces plenamente todos los días abres tu mente y demuestras lo que sabes con ese potencial tan grande aquí forjamos futuro encendemos esperanzas y demuestras lo que sabes toda una vida por delante vive poli vive mira hacia adelante hoy te digo gran colombiano te digo te digo te digo Gracias por ver el video